Están cantando esas bonitas alabanzas para el Rey de Reina y Señor de Señores Porque el privilegio no solo son para Dios, sino que para todos, hermanos Oh, gloria a su nombre, y así dejo a mis hermanos Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, oh, ven, gloria a Dios Dios le bendiga, hermanos, hermanos Que viven en esta hora Y a su nombre Amén, amados hermanos, estamos de fiesta con Cristo Porque Él no ha dado vida, no ha dado la fuerza Para estar en este lugar, amados hermanos Quiero que todos se pongan sobre sus pies, amados hermanos, para adorar a Dios Porque venimos en este lugar para adorar a Dios, amados hermanos Allá, como dijo la hermana, allá en trabajo, sí estamos con todo Pero al delante de Dios, no Eso está mal, porque Dios dice que tenemos que darle honra y gloria a Él en todo el tiempo, amados hermanos En las buenas dice la palabra, y en las malas hay que adorar a Dios, amén Aunque no haya fuerza, dijo el salmista Pero yo voy a alabar a mi Dios, amén Por eso, amados hermanos, pónganse sobre sus pies Y adoremos a Dios juntamente Para que Dios mire su esfuerzo Porque Dios quiere hombre esforzado, hombre valiente, amén Que no le importa lo que tenga enfermedad, dolencia, dolor de rodilla, de espalda, donde sea Pero eso, amados hermanos, es porque Dios está aquí en la misma, amados hermanos Tenemos que adorarle Vamos a cantar esas alabanzas, amados hermanos Para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso Vamos a cantar esas alabanzas que dice, amados hermanos Dios manda lluvias en este momento Dios quiere recibir esta lluvia de bendición de Dios Dios quiere bendecirnos, amados hermanos Pero hay que abrir nuestra boca para adorarle al Señor, amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si yo canto la gloria a la vez, a la vez, a la vez Si yo canto la gloria a la vez, a la hora por la izquierda Si yo canto la gloria a la vez, a la hora por la izquierda No queda en felicidad, no queda en felicidad Pantando los peces, no más se hace sin ESPAR No queda en felicidad, no queda en felicidad Pantando los peces, no más se hace sin ESPAR ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!